Bueno, buenas noches y comienzo por decir que este libro reúne una vida de escritorio. Esa es la primera impresión que arroja un libro como este, que arrastra a su vez muchos otros nombres de escritores y de poetas. En principio de las formas en que fue saludada la obra de Alberto a lo largo de los años, por Alberto Guirri, por Antonio Candio, uno de los grandes críticos brasileños, por Golostiza. Saludos, salutaciones, digamos, prólogos y comentarios de los que me vengo a enterar ahora recién por la lectura de este volumen, que revela la múltiple variedad de intereses que tiene Alberto en las formas poéticas. No solo recién acaba de mencionar el haiku, del sistema o procedimiento o aires, de los que acá hay muchos ejemplos, sino también que explora todas las posibilidades plásticas de la poesía. Sin ser un especialista en ello, he descubierto que hay una decisión poética con formas narrativas. Nunca fueron incompatibles y nunca supo nadie decir con esa hostiva precisión cuáles son las diferencias efectivas entre la poesía y la narrativa. Cuando las queremos apresar y suponemos que las descubrimos, ellas escapan. De modo que acá hay una forma narrativa, en algunos poemas que después inmediatamente voy a señalar, hay una forma aforística, no necesariamente la del haiku, pero está muy presente también esa forma aforística. Hay formas meditativas, reflexivas, hay formas tanguísticas, que tienen métricas de tango. De modo que se puede decir que hay una asombrosa peculiaridad en este libro, que es la posibilidad de saltar como de árbol en árbol, digamos, de rama en rama. Por eso mismo asombra que sea publicado en un solo volumen un conjunto de libros de poesía, de publicaciones anteriores que se someten al juego de estilísticas tan diversas. Eso me parece muy interesante. Me parece que Alberto es un buscador de formas, de modos, y es un arrastrador de nombres también. El arrastrador de nombres se complace no solo en citarlos, en citar a otros poetas, sino que los utiliza poéticamente de una forma muy sutil. Por ejemplo, en algo que encontré como una interesante decisión, ¿cómo podría decírtelo si ya lo dice Leopoldo? Uno podría decir, ¿por qué no lo escribiste vos? Pero acá se hace lo contrario, se concede la palabra a otro. Es una poesía muy concesiva con las palabras de otros. En otro momento dice, me recuerdan que William Blake, pintor, dibujante, poeta, aparentemente va a dar una información, y son informaciones las que se están dando acá. Dice que Cristo actúa por impulsos. Esto ya es sorprendente, es una pequeña perra rescatada de un conjunto de citas que no necesariamente son apócrifas, pero también Alberto procede como el poeta que decide dar un fuerte lugar a otros. Pero cuando le da otro lugar ya adquiere él mismo la impregnancia, o la pregnancia de la palabra a la que le concedió lugar. Ese es un artificio de tanto interés que se transforma en una forma del arte. Uno podría decir una forma cómoda, se coloca a la vera y bajo la protección de poetas mayores. Leopoldo Lugones, William Blake. Pero es efectivamente un recurso de extrema sutiliza, sobre todo cuando también hace lo contrario, como cuando dice, ¿cómo el peso del idioma puede escribir la palabra abuela? Y siguen después un conjunto de elaboraciones sobre el peso de la palabra abuela. De modo que esos dos comos, que son tan contradictorios, que inauguran dos fórmulas poéticas, de las tantas que utiliza Alberto. ¿Cómo podría decírtelo si ya lo dijo Leopoldo? Es la resignación del poeta ante otro poeta, dejándole al modo de homenaje la palabra. Pero ya es un procedimiento complejísimo ese. Y no menos complejo, es el contrario. ¿Cómo el peso del idioma puede escribir la palabra abuela? Es decir, la imposibilidad de decir algo. Tanto la supuesta facilidad de darle la palabra a otro, como la supuesta imposibilidad de escribir uno, y escribirla. Y escribirlo sobre la base de la imposibilidad, o de la captura de un pensamiento basado en un infinito absurdo, como que Cristo actúa por impulsos. Que si efectivamente fuera así, la impulsividad de Cristo estaría en condiciones de conmover el aparato entero de la teología. En realidad no es un hecho que haya sido pensado teológicamente, aunque si todo puede ser pensado por la teología, este también debía ser pensado. Pero como Alberto no es un teólogo, es un poeta que ha escuchado todos los estilos. Hay otro estilo, que es un estilo de la reiteración que no hace esperar la conclusión inesperada, como el árbol que no tenía hojas, que utiliza ahí la forma reiterativa, o iterativa, como dicen algunos con más exigencias del idioma. Árbol que lloraba, árbol que no tenía hojas, árbol que no tenía hojas, la conclusión es lloraba. Y ahí se produce un sobresalto, un impulso como el que tendría Cristo, procedió por impulsos. Es decir, también ahí la reiteración permite que el que comienza a leer lo haga con la disposición de estar entregándose a un mecanismo no satisfactorio, que inmediatamente revela qué es lo que ocultaba, que era una conclusión sorprendente. El árbol que lloraba, es decir, algo que parecía parte de una mecánica insípida de la naturaleza, finalmente termina humanizándola. Son los recursos internos de la poesía, de los tantos recursos que utiliza Alberto. Y después la forma narrativa, lo encuentro en muchísimos poemas que tienen altísimo interés, tanto como los que acabo de referir. Por ejemplo, La tejedora de México, es una larga reflexión que también tiene ese mecanismo de la sorpresa, de la increpación final, o de el supuesto Cristo que, en vez de sufrir, tiene impulsos. Digamos, el sufrimiento de Cristo sería una continuidad, siempre está sufriendo. Si tiene impulsos, hay otra forma de vida, hay otra forma de pensar su existencia por parte de Cristo. Entonces, es eso que Alberto le atribuye a William Blake, es peculiaridad de su poesía también. En La tejedora de México hay una descripción. Se describen historias, podrían ser cuentos, novelas. Son historias que tienen fuertes anécdotas y fuertes cargas de imágenes. Una de las últimas de las varias secciones que tiene esta larga poesía es que todo el clima que crea Alberto es de despojamiento, soledad, etnicidad, campesinidad, soledad, artesanía. Y, sin embargo, ve en su muñeca un reloj digital, una sorpresa, otro impulso. Otro impulso, yo diría no teológico, pero que acerca esta poesía al hecho de que se quiere descubrir de una forma ni provocativa ni ostentosa el vacío de la existencia, no de la tejedora mexicana, sino de la existencia vacía de la que podemos dar gala, dar testimonio y dar fe que tenemos cualquiera de nosotros. Sale del paño de sus muñecas, asoma, lo digo, reescrito por mí, el reloj digital que aspira a la longevidad. ¿Cuál sería la longevidad de un reloj digital? Una longevidad falsa totalmente contrapuesta a la longevidad de las herencias artesanales. Bueno, eso es una historia que cuenta Alberto, pero ¿dónde está lo poético de la historia? Lo poético de la historia es tener el manejo de ese tiempo sorprendente con el cual el hilado del poema, remedando el hilado de la tejedora, termina en algo inesperado, en algo sarcástico, en una mueca dolorida, digamos así. Y después las construcciones lingüísticas de la poesía, porque Alberto va de la extrema simplicidad de la lengua a construcciones muy elaboradas que tienen el crujido interno de toda clase de recursos metafóricos, y hay algunas palabras que solicita a menudo, como alcanfor, no es una palabra habitual, es una palabra de origen árabe. Y Alberto la rodea con mucho cariño y mucho sabor amoroso a esas palabras. En la tejedora de muñecas actúa entre el sagrado alcanfor y el regocijo sangriento de las comuniones. Por supuesto no es un poeta teológico, no hay una teología maldita en Alberto, pero como le gusta el tango, escribe Milongas, y hay una cierta influencia de Manzi, y dice, Polín, hay también un cierto resabio de la teología maldita del tango, lo que escribe. Quizás no se lo haya propuesto, y que lo diga así puede también resultar parte de lo sorprendente que resultan estos poemas. Y por último quiero llamar la atención de los tantos poemas que sería muy largo comentar, porque es un libro lleno de posibilidades para el comentarista. El instante en que coincidimos con Lola Mora, porque así como la tejedora mexicana surge seguramente de un impulso de las notas de un viajero, esto surge del impulso de un lector de la historia de la cultura argentina, de un lector de la historia de las estéticas de la Argentina. Pero aquí también se cuenta una historia, que es una conversación con otra persona que le pide fotos de Lola Mora. Esto puede ser materia de una poesía, puesto que todo puede ser material poético. Alberto convierte en material poético sumamente... Aparece nuevamente el frío. Acá el alcanfor está frío, en el otro lugar el alcanfor está sagrado, Alberto tiene momentos de reiteración y la sorpresa de quebrar esa reiteración con algo inesperado. Sí me puede dar el gusto o el placer de juzgar de ese modo una poética de muchos años de elaboración, de una carrera, si hay carreras de algo. De lo menos que hay es de la poesía, pero digamos así, una acumulación de hechos poéticos en la vida de una persona, bueno, es muy difícil decirlo en tres palabras, pero intento agruparlas rápidamente ahora. Ahí trata de captar el instante de la pintora o de la escultora. Y el instante es un instante también mágico. No lo dice así Alberto, pero en la conversación con alguien que le pide fotos, son dos o tres fotos, me conocía de Lola Mora, y también la visita a las esculturas de Lola Mora, y a la fuente de Lola Mora. Ahí aparece la idea del instante, que es un instante de comunión, no sagrado, diría, porque Alberto no es un poeta de lo sagrado, pero hay una cierta sacralidad escondida en lo que dice, como la hay en el tango y en casi todas las cosas que decimos a diario, sin que lo sepamos, pero creo que Alberto lo sabe, y ahí ese instante de comunión con Lola Mora tiene una larga narratividad también. Por eso digo que apela a fórmulas sucintas, breves, algunas muy breves, otras la fórmula de convocar al otro y decir, ¿cómo voy a hablar yo si ya hablo el otro? La otra es decir, ¿cómo se puede hablar? Y hacerse cargo él de que hay que preguntarse, ¿cómo es que estamos hablando? ¿Qué es esto de estar hablando? Son preguntas últimas y radicales de la poesía. Y aquí, en otros lugares, procede por acumulación de historias, al revés de los procedimientos anteriores, perdónenme por decir tantas veces la palabra procedimiento, se le pega a uno de Borges esta palabra, Borges la decía con maldad. En unos lugares procede por dispersión, en otros por acumulación, como el de Lola Mora, sus cabellos azules, que los murciélagos han convertido en herrumbre y viento. Bueno, aquí actúa el poeta maduro de sus instrumentos poéticos, y en otros lugares actúa más vacilante, aquí actúa muy pleno, son construcciones muy plenas, derrumbre y viento, que se contradice, una cosa es el derrumbre, otra cosa es el viento, poner junto dos palabras que implican una contradicción radical, y en los cabellos azules, que en los murciélagos. Acá hay una acumulación del mensaje poético a través de palabras contrastantes, en otros lugares hay un despojamiento total. Por eso digo que Alberto nos entrega con este libro, un libro lleno de aspectos diferenciadores de su misma poesía, testimonio y basamento de una exploración infinita. Es un libro de poesía que involucra una fuertísima movilización, un esfuerzo poético y lírico, aunque no es un poeta exactamente lírico también, pero hay una lírica escondida en todo lo que hace, por explorar todas las formas conocidas, con una avidez absolutamente infrecuente. Bueno, yo también lo digo esto fuertemente complacido, porque cuando uno le dan a presentar un libro, desea que sea un muy buen libro, y los deseos que tenía sobre este libro se han cumplido plenamente. Así que le doy las gracias a Alberto por complacer los deseos ocultos de sus amigos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Adelante, doctora Graciela Matura. Bueno, estoy muy contenta de participar de esta mesa, muy agradecida de Alberto Perrone, porque toda presentación de un libro es una celebración importante, y máxime cuando se trata de un libro que es la suma de los trabajos poéticos de un autor. Es como tener una vida entre las manos, y yo siempre me asomo con muchísimo respeto a un libro de poesía. Y máxime, como dije, a este tipo de libro, que es una suma poética. Y tuve un fruto muy lindo, porque empecé a interiorizarme de que esta frecuentación, de esta estética, que como digo, la conozco, la valoro, pero tengo el prejuicio de que muchos la toman como una moda superficial, es una estética un poco dura, un poco provocativa, una estética que no va hacia los halagos de la musicalidad, del verso, de lo que llamamos verso, sino que está escrita con ese rigor de una prosa. ¿Alguien me saluda, pero no alcanzo a ver quién es? Es el prologuista. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces digo que es una prosa aparentemente desligada del ritmo, de la rima, de todos los elementos del verso, propios del verso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, hay dos vías que cultiva. Había prometido leer, pero quiero resumir. Dos vías que cultiva Alberto. Una es la narrativa, de la cual habló Horacio, la narrativa. Y la otra, una vía dramática, digamos. No sé si tenés obras de teatro, pero hay un filón muy de personajes que hablan, ¿no? Es el filón oral. Y a mí me parece que sabía es la que da los frutos más altos de tu poesía, desde mi punto de vista de lector. Bueno, no voy a comentar aquí muchos poemas, pero sí voy a decir algo de por qué esta aparente prosa adquiere calidad de poética. Yo creo que maneja dos elementos que son muy importantes para la poesía, que son el sentir y el humor. No digo sentimiento, porque ya es una especie de cliché cristalizado, no dice mucho, pero el sentir, la cuerda del sentir. En estos poemas, aparentemente en prosa, ese sentir galvaniza la prosa, la vuelve poética, la intensifica de tal manera que verdaderamente ocupa el lugar de la poesía. Doy como ejemplo, y podría haberlo leído, no sé, el poema Hola, Madre, donde se habla de una madre de 90 años, que no me son lejanos a mí, y a lo mejor por eso me conmovió mucho. Bueno, es un poema bello y conmovedor. ¿A qué llamo belleza? No llamo belleza a la proporción de las partes. Hablo de belleza cuando se expresa y se induce en el lector a la vez un estado que es de comprensión del mundo y de sí mismo, muy profundo, y una especie de alteración de la conciencia. Esa alteración de la conciencia se produce porque hay una relación entre el sentir y la belleza. El sentir, la intensificación del sentir, produce el acto de belleza, que es un acto porque ocurre entre subjetividades, la del autor y la del lector. O sea que no es algo que está allí objetivamente, digamos, sino que se da en el encuentro de las subjetividades. Ahí está mi diferencia con la teoría de Jacobson y también con la escolástica, ¿no? Bueno, entonces, uno de ellos, uno de estos elementos es el sentir. El otro elemento es el humor. Aquí me estoy acordando de Macedonio Fernández que decía, hablando de la necesidad del escritor de desestabilizar el pensar racional, que es lo que hace el poeta genuino. Entonces, ¿cómo se desestabiliza ese pensamiento racional que bloquea nuestra visión de la realidad? A través del sentir y a través del humor. En realidad, Macedonio hablaba de la poética y la humorística. La poética, que se maneja en gran medida con la emoción y la humorística, que produce la risa, que a la vez el fenómeno de la risa también tiene cierta contaminación emocional. El humor es fruto de la inteligencia y la emoción mezclada. Y es un gran desestabilizador. Yo creo que en poemas como Una noche de televisión, que es de los que están primero en el libro, ese es el poema dedicado a Máximo Simpson, Allí tenemos evidentemente un efecto de esa poética dura. Voy a leer solamente el comienzo del poema. Esa poética dura y aparentemente objetiva, provocativa, que utiliza Alberto Perrone. Dice, en el programa de Cecilia Luchia Puig, según el entrevistado doctor Jaim Echeverry, para Sarmiento se debía educar a las masas por caridad o al menos por miedo al futuro. Ya ha llegado, me parece, en este país fantástico que terminó por odiar a sus habitantes. Entonces, ¿cómo se hizo? Sin siquiera dudarlo, arribó el nono con las ansias bajo el brazo. En el pulso de su sangre enmarcó y colgó su título de ingeniero industrial. Diploma de laurea del Instituto Técnico Superior de Milano, del 15 de octubre de 1921, firmado en nombre de su majestad Vittorio Emanuele III, per gracia di dio e volontà de nazione, red d'Italia. Trabajó en Rosario, su hija en Quilmes, y con su joven marido se entramparon en un crédito bancario para tener una casa. Estoy ahora suprimiendo algunas estrofas. Ahora son abuelos en poco y nada a sus hijos. La última vez que los viejos pasaron por acá, aquí llego al final, me dejaron el cuadro de la enorme cartulina gris con el diploma de aquel inmigrante. Yo lo regalé a una amiga pintora. Quizás ella imagine otro juego acerca de los estragos del tiempo. ¿Del tiempo? Así termina. O sea, después de la introducción actual y cotidiana, se entra en el relato de la caída de las ilusiones en la Argentina a lo largo de la historia reciente tomada desde el tiempo de la Organización Nacional. En el lenguaje simple, cotidiano, despojado del ictus metafórico, así como del canto o del ritmo, que muy poco asoman en el libro, este poema transmite una dolida mirada acerca del país a través de una realidad conocida y frecuentada por todos, la venida de los inmigrantes. El recuerdo de su ingenuidad optimista, contrastada con los herederos fríos y dispersos de la actualidad. El diploma, ese diploma italiano que ha venido rodando a través del tiempo, es un objeto descontextualizado en el presente y pasa a ser el tácito símbolo de una historia de frustración. El autor se vale de la elipsis, la objetividad de una crónica, la ironía, donde el sentir está absolutamente reprimido, pero está. Se dibuja un friso histórico de la Argentina con apelación a lugares comunes que son revertidos o cuestionados, como al final los estragos del tiempo, que da lugar a un interrogante. Agregaré algo más. Por mi parte, estimo especialmente el poema largo que pusieron en juego los románticos y fue retomado por algunos vanguardistas. Es el poema que no se agota en la intensidad del instante, como es propio de la poesía lírica, sino que se presta a desplegar un pensamiento o a mostrar épicamente cierto devenir en el tiempo. Este tipo de poema también es abordado por Perrone en algunas fases de su labor. Una muestra interesante en este sentido es su poema Corazón de Mandarina, un poema no temporal, dividido en varias partes breves en las que prevalecen la ironía y el sentir encubierto que se manifiestan en el chiste, el juego de palabras, la acumulación, etcétera, configurando un discurso oblicuo, crítico de la realidad actual y próxima que se extiende a la sociedad planetaria. Y valorado mucho también el libro Ausente, integrado por un poema largo y otros denominados fragmentos. El poema largo me parece, no sé si ya lo he dicho, que alcanza el más alto lenguaje de Perrone. La extensión, la repetición, la anáfora o simplemente la intensificación emocional propia de un discurso que se despliega oralmente confieren al poema un lirismo no frecuente. Usa la palabra lirismo en la doble acepción que tiene, o sea, lirismo es lo musical, que viene del ira, y también lo emocional, precisamente porque esos versos no son tampoco ajenos a la musicalidad poética por ser así emocionales. Aparentemente pertenecen al orden de la prosa, pero abordan un modo rítmico que es la fuga, o sea, un versículo irregular que se recrea y se extiende comunicando la emoción que le es propia. Voy a leer algo de este poema. Está dividido en fragmentos numerados. Es una conversación del padre con el hijo, pero el hijo tiene escasas intervenciones. Es el discurso del padre cargado de emoción el que se va dirigiendo al hijo. Como si pudieras venir con nosotros, como si pudieras abrazarme siempre, como si no necesitaras una confirmación en el otro, tu lector, ese padre interlocutor al que le hablas, al que le has musitado, confío en vos. Y cada arte busca liberarse a sí mismo, como de la baba del voceo, y si lo logra es padre e hijo del intersticio, realizado contra la tozuda razón y esgrimas de amores en su eternidad de pena incesante. Veo solamente ese fragmento, pero la totalidad del poema me ha gustado mucho, me ha interesado mucho. Ustedes ven que esta aparente prosa tiene un ritmo de fuga. Acá delante de los músicos no me gusta hablar como si yo supiera algo de música, pero en la poesía existen los poemas que tienen este ritmo soterrado de fuga. Como si pudieras venir con nosotros, como si pudieras abrazarme siempre, como si no necesitaras una confirmación en el otro, tu lector, ese padre interlocutor al que le hablas, al que le has musitado, confío en vos. Es decir, soy muy sensible al ritmo en poesía y encuentro que el ritmo y todos los atributos de la poesía aparecen solos cuando crece la emoción. Esto lo hablábamos con mi queridísimo amigo Joaquín Januzzi, un maestro de esta estética dura, esta estética de la objetividad, ¿no? En que son maestros también los ingleses y norteamericanos, etcétera. Es decir, le mostraba a Joaquín, por ejemplo, en sus versos, donde aparecía un endecasílabo y yo tenía marcado, ¿no? Aparecía el endecasílabo en los momentos de mayor emocionalidad. No era buscado por él, no era medido el verso, pero acompañaba al aumento de la intensidad emocional, lo acompañaba al retorno al verso, a la musicalidad. O sea, no es un chaleco formal colocado al poema, sino que el poema va buscando esas formas que han sido las formas tradicionales de la poesía, las va recobrando cuando el poeta se deja llevar por la emoción. Pero, de todas maneras, esa emoción, ya lo he dicho, está en los poemas aparentemente más contenidos. Bien, el despojamiento de los textos de Alberto Perrone lo emparenta también con ciertos textos de Vallejo, textos objetivos de impasible y cortante elocución que encierran y transmiten una inusual intensidad. Esa emocional, esa, no, emocionalidad reprimida comunica una secreta aspiración al orden, al bien, a la armonía, dando cuenta de contextos adversos, pérdidas, frustraciones. He llegado a la conclusión de que Perrone es un elegíaco, encubierto, que adopta modos conversacionales o el descarnado estilo del cronista para dar cuenta críticamente de la civilización descartable del desorden anómico de la época en que le ha tocado vivir. En fin, reconociendo nuestra diversa formación y el alcance de recorridos intelectuales que guardan distancia, aunque no distancia insalvable, me he abocado con respeto a la obra reunida de Alberto Perrone, hallando en ella aspectos muy interesantes, lenguajes que no me son del todo ajenos, valores que justifican el aprecio en que lo han tenido otros lectores, críticos y jurados. Así que, como resumen de todo eso, te doy las gracias por invitarme a presentar tu libro. Bueno, buenas tardes. Es un placer enorme compartir esta poesía y esta música. en breves minutos con este poema que he tomado de Alberto. Voy a comenzar primero con un tango de un compositor intuitivo de esa primera época del tango donde eran los pianistas, sobre todo, los que amenizaban las casas de baile. Y este es Rosendo Mendizábal, que así como este poeta, estos grandes intuitivos del tango, con las hojas así en blanco, sin escribir música, sin saber escribir, dejaban bellísimas composiciones que han dado a la historia del tango. El entrerriano de Rosendo Mendizábal. ¡Gracias! 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 Y ahora una composición de Carlos Gardel y Lepera, Caminito Soleado. ¡Gracias! 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 Vos me viste pasar Cruzando montes y valles Con alas venía mi pobre carreta Con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambetas Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente Una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar Porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar Música 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 Y esta poesía, entonces para cerrar esta partecita de guitarra Agradeciéndole muchísimo Alberto Perrone Este tango es un tango milonga, más milonga que tango Tango del anillo al dedo se llama este poema Y lo compartimos con esta música Podría anular tu ausencia Romperla Caroso hueco con solo conocer la sal que oxida El sonido de tu voz Destrenzada en el viento del bandoneón Redones Redones Una puerta abierta ante cada paso Con el pie inicial de tu pierna Y todo por anular tu ausencia Cafetines en el instante en que abrazo el pequeño cuerpo de tus dudas Un par de ojos que no dejan de tatuarme las letras del amor En días como tantas noches Con tus silencios presentes Como en otro cielo de julio y otras noches Aquel simple atadito con tu historia Al retomarla tu vida, mi vida y a la salida La continuamos entre tus dedos y mi boca De mujer amada Muchísimas gracias Bueno Vamos a hacer ahora lo que tenemos preparado para cuando vayamos a televisión O con Roque O con Mirta Son dos haikus Escritos por el maestro compositor Roque de Pedro Y el oriental Perrone Primer haikus A mi poeta Salvo el crepúsculo Nadie lo toca Nadie lo toca Aplausos Vamos con el segundo y último haikus Los autores son El oriental Perrone Y el compositor Roque de Pedro Llegó la noche Y ya es más oscuro Este silencio Aplausos 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 Que concluya con todos nosotros Este en el libro En la primera parte Los poemas cerca Nuevos Dice Laconismo Ven y tómalas Replicó Leónidas Cuando Jerjes lo intimó a deponer las armas Alemania actual Por lo que hiciste Ve y ayuda Nada más Aplausos Bueno Ahora con ustedes Roque de Pedro Aplausos Amén. 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 Yo formaba parte de un grupo de músicos y no músicos Que nos dedicábamos a hacer espectáculos con improvisaciones Con música y otras cosas Escena, movimiento, palabra, además Se llamaba Movimiento Música Más Y hacíamos conciertos en salas, en teatros En la calle, en los colectivos, en donde fuera Cuando lo hacíamos en funciones de teatro Una vez hicimos un ciclo bastante largo En un teatro de la zona más o menos céntrica Después de hacer una cantidad de... De irrespetuosidades muy respetuosas Musical y escénicamente Me dejaba a mí solo en el escenario Y yo me tocaba un tema Un tema que tenía mucho sentido para nosotros Todo lo que habíamos hecho antes no eran temas conocidos Y nada por decir, eran cosas nuestras Muchas veces improvisadas en el momento Pero este era un tema conocido Y que tenía mucho sentido para nosotros Y cuando terminaba Yo salía caminando Y había un agujero así en el escenario Una trampa Y yo bajaba por ahí, desaparecía Y ahí terminaba la obra Va, el trabajo del día Ese tema Yo acá no voy a salir por ahí abajo Porque no tuve tiempo de hacer el agujerito Pero este... Voy a tocar ese tema Que además era muy querido por nosotros Por lo que había de sentimiento Acá estuvieron hablando de sentimiento hoy Con respecto a la poesía de Perrone En este tango hay un sentimiento muy particular Y bueno A lo mejor alguien de los que están acá Entiende algo más del mensaje que va a tener esto Muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí hemos llegado Los invitamos a un pequeño brindis Si gustan En un momento Aquí afuera Bueno, gracias por la presencia de todos Y buenas noches ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Haynes Un saludo